Muchas gracias Paco, qué alegría, qué alegría ver este parque tan lleno. Decía en una reciente entrevista la candidata a la alcaldía de la extrema derecha que cuando ella estuviera en el ayuntamiento se iba a llevar de este barrio el huevo de Colón. Cristina, del barrio obrero de San Jerónimo no se va ni el huevo de Colón ni una papelera. ¡Fascista! ¡Fuera de los barrios obreros! ¡Deja de estigmatizar a nuestros barrios! Compañeros, compañeras, hemos conseguido en Sevilla la mayor candidatura de unidad, de fuerza progresista y de fuerza de izquierda de toda España. Muchas gracias, muchas gracias a las ocho formaciones políticas por vuestra generosidad, por vuestra altura venida, por hacer la lectura del momento histórico. Gracias a Podemos, a Izquierda Unida, a Maztaí, a Verde Gecko, a Alianza Verde, a Iniciativa del Pueblo Andaluz, a Los Verdes. Y como aquí no cabían excepciones, muchas gracias a los compañeros y compañeras de alternativas republicanas que con sus valores de libertad, de dignidad, nos enseña el camino también porque no hay democracia posible sin tener a la República. ¡Qué orgulloso, qué orgulloso estaría de nosotros Julianguita! Julianguita, el de programa, 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 pero también el de unidad, unidad, unidad. Julianguita, Julio, desde San Jerónimo, te decimos que en Sevilla lo hemos conseguido. Que tu regalo va a llegar el próximo 28 de mayo también al Ayuntamiento de Sevilla. Y muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos, muy orgullosos de las compañeras, de los compañeros que nos defendéis en el Gobierno de España, que defendéis los intereses de la mayoría social, de la clase trabajadora. Yolanda, no es poca cosa meterle 200 euros más en el bolsillo cada mes a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. No es poca cosa el estudio social y la gestión de la pandemia que habéis realizado. No es poca cosa la reforma laboral. No es poca cosa la subida del salario mínimo interprofesional. No es poca cosa la ley de la vivienda. No es poca cosa que en Sevilla hayamos duplicado en solo un año la cantidad de gente que hoy tiene un trabajo fijo. Y eso se ha conseguido gracias a gente valiente como nuestra compañera Yolanda Díaz en el Gobierno de España. Decía Antonio Machado, haced política porque si no, otros la harán por vosotros, lo que es peor. Otros la harán contra vosotros. Y por eso nos hemos unido en Sevilla. Porque no nos da la gana. Porque no queremos que nadie haga política contra nosotros ni contra nuestra gente, contra nuestros vecinos y nuestras vecinas. Ocho fuerzas políticas que no han tenido la necesidad de contratar expertos para que le hagan el programa electoral. Nosotros sabemos lo que pasa en cada barrio. Sabemos lo que pasa en cada plazoleta porque nuestra gente vive allí. Nadie nos tiene que decir cuáles son los problemas de nuestra ciudad. Porque cuando una vecina no tiene para llenar la nevera, cuando a una vecina le cortan la luz, los primeros y las primeras que estamos allí somos nosotras y nosotros. Y hemos venido, sin ningún tipo de complejo, a hacer política. Política con mayúsculas. Política que viene de la palabra politeia. Polis, ciudad. La forma de hacer la política en la ciudad. Esto es lo que queremos cambiar, compañeros y compañeras. La forma en la que se está haciendo la política en esta ciudad. El próximo 28 de mayo en los colegios electorales de Sevilla va a haber 11 papeletas, 11 candidaturas. Pero solo dos modelos de ciudad con posibilidad de gobierno. Uno, el que siga la senda de la externalización, de la privatización de servicios públicos, de la pérdida de derechos, del maltrato a los barrios, del maltrato a los trabajadores, del maltrato a los empleados públicos como los compañeros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que hoy nos acompañan aquí y que garantiza que la cultura sea derecho del pueblo y que están infrasinanciados, que están maltratados por este ayuntamiento, que lo mismo, que montan un concierto en Londres, que se van a tocarle a los niños de Esporverlín, a los niños de los pajaritos. La cultura tiene que ser derecho del pueblo. Gracias compañeras, gracias compañeros por estar aquí. Con Susana, a un millón de las calles de Sevilla, se va a acabar este conflicto. Vaya a tener la financiación con Melestay. Y quiero dar las gracias también a tanta gente, a tanta gente que está haciendo esta campaña electoral, a los militantes de estas ocho formaciones políticas y a las personas que aún no siendo militantes de ninguna han entendido este proyecto y están apostando por ello. Yo creo que es justo que lo sepáis. Aquí hay compañeros y compañeras que se han pedido 15 días de vacaciones en sus trabajos que las van a sacrificar del verano. Aquí hay compañeros y compañeras que se han pedido permisos no retribuidos en sus empresas. Hay compañeros que salen a las 12 de la noche de trabajar y se van a pegar carteles. Compañeros que están en turno de noche y salen por la mañana de trabajar y se van a repartir dícticos. Esta es la fuerza. Nosotros no tenemos dinero para contratar grandes empresas que nos hagan las campañas publicitarias. Pero tenemos algo que no tiene ninguna otra organización, ninguna otra papeleta. Una militancia de oro y gente comprometida que quiere que se resuelvan los problemas cotidianos de la gente corriente, de su vecino, de su vecina. Así que no nos queda nada, no nos queda nada. Cinco días de campaña, siete días para votar, siete días para tener a una alcaldesa en el Ayuntamiento de Sevilla que se plante a Entendesa cada vez que le corten la luz a un vecino y a una vecina. Lo de Endesa es una vergüenza en esta ciudad que la noche del pescaíto se fue la luz en la feria y tardaron una hora en arreglar la avenida. Una hora. Una hora. El recinto ferial consume la misma energía que todo el Polígono Sur en un año. En una semana consumimos la misma energía en la feria que el Polígono Sur en un año. Todavía no ha tenido Endesa una hora para arreglar los cortes de luz en el Polígono Sur, en Los Pajaritos, en Bellavista, en Palmete, en La Doctora, en el Cerro del Águila, en San Jerónimo, en Pinomontano. En dos años han encontrado una hora para llevar transformadores. Es una vergüenza lo de Endesa en esta ciudad. Y para tener una alcaldesa que no firme un solo contrato con una empresa que no garantice las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores. Una alcaldesa que no firme un solo contrato con una empresa que tribute en un paraíso fiscal. No nos queda nada y en eso también nos tenéis que ayudar. Porque esta es la candidatura de los barrios. Esta es la candidatura de la gente corriente. Esta es la candidatura de la gente a las que desahucian, de los trabajadores públicos, de los desahuciados, del colectivo LGTBI, del pueblo gitano, de los migrantes que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, pese que algunos quieran imponer discursos de odio en esta ciudad. Esta es la candidatura del sindicalismo de clase, Carlos Aristu. Esta es la candidatura de nuestras vecinas que viven en pisos cárceles y que el ayuntamiento no ha sido capaz de ponerle un ascensor. Y tenemos vecinas que llevan 4, 5, 6 años sin poder bajar a la calle. Esta es la candidatura de las mujeres que cobran una pensión no contributiva. Hasta el nombre tiene feo. Anda que no han contribuido nada nuestras madres y nuestras abuelas al desarrollo de estos barrios, al desarrollo de esta ciudad. Por esa gente tenemos que ganar las próximas elecciones, compañeros y compañeras. Para que en Sevilla no haya más barrios de primera y barrios de segunda. Para que en Sevilla no haya más ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Un ayuntamiento que tiene dinero por castigo, 1.100 millones de euros y que deja de ejecutar al año el 20%. Tenemos dinero generando interés en los bancos con los que está cayendo. Esto es indecente. Esto es absolutamente inconfrensible, intolerable. Pero esto va a cambiar. Queda muy poco, Susana. Queda muy poco porque aquí está la gente que te va a llevar en volanda del Ayuntamiento de Sevilla para que nuestra ciudad tenga la primera alcaldesa feminista, la primera alcaldesa ecologista, la primera alcaldesa obrera en esta ciudad. Queda muy poco, muy poco para ganar. Las urnas están vacías. El próximo 28 de mayo nos vamos a encontrar a una vacía. Y los que estáis aquí las vais a llenar de votos de dignidad. Así que vamos a por todas, compañeros, porque podemos ganar. Vamos a por todas. Vamos a llevar a Susana a la alcaldía de Sevilla. Y como Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla también es Estado, este proyecto no está en conexo de otros que se están construyendo. Y con la misma alegría, con la misma ilusión que aquí hemos alcanzado la unidad a unidad a unidad, estamos convencidos que se va a alcanzar en otros estamentos. Y estamos convencidos que hoy todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, todos, tenemos la oportunidad, el privilegio de escuchar a la próxima presidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Aplausos. Aplausos.